Bueno, pues vamos a comenzar. A mí me hace mucha gracia cuando me presentan como experto, porque yo soy un profesor más de los que yo he hecho cuentas que somos 70.000 profesores de FP en España, que este año, después de 19 años dando clase, pues es la primera vez que he tenido que enfrentarme a una FP básica y me contento con haber podido sobrevivir. ¿Vale? Entonces, básicamente, soy un profesor más de los 70.000 profes de FP que estamos en España y el motivo por el que estoy aquí es más circunstancial que otra cosa. ¿Vale? Yo hace cinco años, mi plaza está en el IES Almusafes, en el polígono Juan Carlos I de la FOR, y hace cinco años, pues, pude hacer la prueba, que ahora lo contaremos porque es importante para entender cuál es la filosofía de la nueva FP, pude hacer una prueba de lo que va a ser la nueva ley de FP. Se me ocurrió abrir un canal de YouTube donde subir las experiencias y lo que iba diciendo la normativa. Llegó la nueva ley de FP, subí un vídeo explicándolo, bueno, algunos vídeos explicándolo, y un día me levanté en enero y se había vuelto a mirar la cosa. Sí que no quiero alarmar, pero sí que diría una cosa. Si yo soy el experto, abrechad los cinturones, ¿vale? Porque el año que viene van a venir curvas. Bueno, claro, vosotros no me conocéis y me podéis atribuir todo lo que queráis, bueno y malo, pero yo me conozco y digo, si soy el experto, vamos apañados, ¿vale? Bueno, la charla de hoy va destinada fundamentalmente hacia las empresas. Sé que sois mitad empresas, mitad centros formativos, también interesa el centro formativo para que, bueno, al menos desde mi perspectiva, para que podamos ver cómo tenemos que hablar a la empresa y qué es lo que le tenemos que pedir dentro de esta nueva ley. Pero sobre todo va destinada a empresas, ¿vale? Porque alguna de las personas que estáis aquí me habéis oído en alguna charla en un centro. El punto de vista de la charla de hoy va a ser totalmente distinto a lo que me habéis podido oír hablar antes, ¿vale? Porque esto va más destinado hacia la empresa. Pero bueno, cómo la charla se va a dividir en, primero, cómo será la nueva ley de FP, es decir, cómo será una vez puesta en marcha, qué es lo que vamos a vivir en el día a día una vez hayamos conseguido poner esto en marcha. La segunda parte, claro, una cosa es la filosofía de esta ley, cómo tiene que ser, y otra cosa es cuando lo ponemos en escrito en una ley, entonces dicen que el diablo se esconde en los detalles. Entonces hay una serie de detalles que a las empresas, alguno de ellos es importante cuando entremos en contacto con la empresa, que tenemos que tener en cuenta para que esto sea un éxito, ¿vale? Vamos a ver cómo se materializa y qué cosas tenemos que tener en cuenta. Luego hablaremos de esta nueva ley puede ofrecer distintos aspectos a la empresa, bastante distintos entre sí, bastante dispares. Vamos a ver todo lo que la nueva ley puede ofrecer a las empresas, ¿vale? A qué cosas os podéis acoger dentro de la nueva ley. Y por último, un apartado que he puesto ahí como ayuda, ¿vale? Y que por último veremos por qué se llama así, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar. Sabéis que la nueva ley entra en vigor el 1 de septiembre de 2024. Eso es en el futuro inmediato, eso es dentro de menos de dos meses, ¿vale? Pero por muy inmediato que sea, es el futuro. Y el futuro, pues intentar predecir lo que va a pasar en el futuro, pues es como mirar la bola de cristal. Sin embargo, ¿vale? Uy, perdona, sí que ha habido experiencias piloto, ¿vale? Que nos dicen cómo es una vez en marcha. Y yo afortunadamente pude hace cinco años hacer esa experiencia piloto. Entonces, primero, para entender qué es lo que hay detrás de la nueva ley y cómo funciona, cómo va a funcionar una vez la tengamos en marcha, os voy a contar esa experiencia piloto, ¿de acuerdo? Bueno, esa experiencia piloto consistía, como os he comentado, yo estaba trabajando entonces, yo era jefe de estudios en el IES Almusafes, en el polígono Juan Carlos I de Almusafes, en frente de la Ford. Y el clúster de automoción de la Comunidad Valenciana, el Avia, que muchos de vosotros conoceréis, nos informó de que, bueno, había una necesidad fundamental en todo el sector de automoción, en realidad en todos los sectores productivos a nivel mundial, pero en concreto también en el Juan Carlos I, de reparadores mantenedores de moldes de inyección de plástico. Es una profesión que no existe. No existe, no se forman, no existe una escuela que los forme a nivel mundial, ¿vale? Tienen el mismo problema en todos los países del mundo y es un problemón, porque un molde de hacer los, por ejemplo, los taponcitos que ahora con la Agenda 2030 hay que hacer que no se separan, pues un molde de esos puede costar medio millón de euros. Imaginaos el beneficio neto que se obtiene por tapón, es minúsculo. Imaginaos el de tapones que hay que hacer para costear ese medio millón de euros y luego a partir de ahí empezar a ganar dinero, ¿vale? Entonces, o tienes un buen reparador mantenedor o eso es un chorreo de dinero tremendo, pero no hay y se están jubilando todos. Entonces nos dijeron, si nos podéis formar reparadores mantenedores de matrices, sería un puntazo. Y es lo que intentamos hacer, pero nos encontramos con un problemón. Primer problema, el profesorado sabíamos de reparación y mantenimiento de matrices lo mismo que de chino, ¿vale? Sin embargo, para hacer reparación y mantenimiento de moldes y matrices necesitas saber hacer ciertas operaciones de fabricación mecánica, que los profesores de fabricación mecánica sí que conocíamos. Y entonces se nos ocurrió una idea. No tenemos los medios ni el conocimiento para aplicar esos conocimientos al molde, pero sí tenemos los medios y los conocimientos para enseñar en abstracto esos procedimientos de torneado, fresado, pulido, etc. Pues muy bien, vamos a cambiar el modelo. En vez de darles curso, o sea, cinco trimestres, o sea, un curso más los dos trimestres de segundo, donde nosotros les enseñamos y luego hacen prácticas en empresa, lo que vamos a hacer es que desde enero del primer curso, cada mes están tres semanas con nosotros, donde nosotros les enseñamos el torno, la fresa, pulir, etc. Y una semana al mes se van a la empresa, donde tienen los medios y los conocimientos para todo eso genérico que nosotros les hemos enseñado, aplicarlo al molde. Y evitamos el problema de nuestra falta de medios y nuestra falta de conocimiento en el tema. Hablamos con las empresas, les pareció muy bien, de hecho, les dijimos, mirad, Consellería nos da la opción de probar esto como proyecto piloto, pero no nos da un céntimo. Y necesitamos dinero para montar esto. Nos dejaron 30.000 euros a fondo perdido. Tal era el interés que tenían. Montamos lo que pudimos, empezamos a poner el proyecto en marcha, llegó enero del primer año, empezamos a formarlos. Lo que nosotros podíamos, se iba en una semana empresa y ponían en práctica los moldes. No solo eso, el profesorado también nos íbamos esa semana empresa. Para nosotros, en las siguientes tres semanas que viniesen al centro, poder traer ese conocimiento y empezar a adaptar lo que nosotros podíamos enseñar en el aula hacia lo que harían en la siguiente semana en empresa en febrero. Para no alargar más, porque tenemos bastantes cosas de las que hablar, ¿cómo funcionó la cosa? Pues funcionó especialmente bien. El lema que seguíamos, y de hecho fue así como sucedió, era la empresa en el aula y el aula en la empresa. Al funcionar de esta manera, las paredes que separaban el aula y la empresa empezaban a desaparecer, porque había un feedback constante. Los profesores estábamos casi más tiempo en la empresa que en el aula. Era una faena, sobre todo al principio, requería mucho trabajo por nuestra parte, mucha formación por nuestra parte, pero pasábamos más tiempo en la empresa casi que en el aula. Y eso hacía que el conocimiento empezaba a fluir de una forma verdaderamente satisfactoria. El alumnado estaba muchísimo más motivado, porque claro, desde el segundo trimestre de primero ya estaba tocando la empresa. De hecho, tuvimos un problema importante y es que el alumnado que estaba menos orientado hacia el estudio, como hacía tanta falta a los matriceros, desde la segunda semana ya les ofrecían que deberse ir a trabajar. Y había que convencerlos de que termina, por favor, ten una titulación que no sabes lo que pasará mañana. De hecho, luego vino el coronavirus, empezaron a hacer ERTE, era sector de automoción y se nos vino un poquito abajo el sistema, pero que no se vino abajo entonces, ¿verdad? En fin, pues esa es la filosofía de la nueva ley de FP. Primer aspecto. Todo el alumnado obligatoriamente, desde el primer curso, irá a hacer prácticas en empresa. Pero ojo, tenemos que cambiar el concepto de prácticas en empresa. Prácticas en empresa ya no es... Te lo enseñan todo en el aula y cuando ya sabes todo en el aula, sabéis cómo salen. Salen verde aguacate, ¿vale? Entonces te vas a madurar un poquito en la empresa. No, esa no es la filosofía de la nueva ley. De hecho, en la nueva ley, las prácticas en empresa, las FCT, desaparecen. Hay más horas de prácticas, pero las FCT desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Pues porque ahora lo que vamos a hacer es que, si hasta ahora, si teníamos un módulo de 200 horas, el alumno hacía esas 200 horas en el aula y luego hacía prácticas en empresa. Ahora no. Ahora si son 200 horas un módulo, más o menos, el alumno hará, cursará 150 de esas 200 horas en el aula. Y 50 horas las cursará en la empresa. No de esa manera, pero en conjunto, de media, habrá tres días de cada cuatro que el alumno se levantará de su casa e irá a cursar los módulos al centro formativo. Y uno de cada cuatro días se levantará y en vez de al centro formativo irá a la empresa. No en ese orden, no será 3-1-3-1, ¿me entendéis? Ahora veremos cómo puede ser. Pero esa es la filosofía. Y eso esconde detrás una cosa muy importante, que es el modelo que comentábamos antes. El alumno no se forma en el centro y luego madura en la empresa. El alumno se forma entre el centro y la empresa. ¿Me explico? Es decir, a la empresa se le da un papel fundamental en el día a día de la formación del alumnado. De esa manera se potencia la participación de la empresa en el proceso de formación del alumnado desde el principio. Se potencia la relación entre la empresa y el centro formativo, lo cual es fundamental porque, desgraciadamente, los profesores, a medida que van pasando los años, tenemos tendencia a ponernos de espalda a la empresa y con este modelo eso se corrige ese problema porque no hay otra forma de trabajar. Y luego cabe la posibilidad, que no la obligación, de alternancia entre el centro formativo y la empresa. Es decir, la empresa, y eso sois las empresas a las que los decidís, centros formativos. No lo decidáis vosotros, lo decide la empresa. Las empresas decidís si el modelo que queréis es el modelo que yo os he contado, de una semana aquí, tres semanas allá, una aquí que vayan yendo y viniendo, o si queréis los periodos en empresa compactos. Compactos en primer año y compactos en segundo año. Eso lo decidís las empresas. ¿Cuál es la idea de todo esto? Y con esto terminamos la filosofía de la nueva ley. Pues la idea es, sabéis, mejor que yo, que tenemos un mercado laboral, vamos a dejarlo en particular. Tenemos un alto paro, un montón de gente en el paro, muchas veces con cualificaciones que ya no sirven, al mismo tiempo que tenemos un montón de vacantes en empresa de puestos que necesitan una cualificación y que no encontramos a nadie para suplirlos. La idea de este tipo de nuevo de FP es suplir ese problema, haciendo que sean las empresas las que desde el primer día formen al alumno en esos puestos que necesitan. Para evitar esa particularidad tan molesta que tenemos en el mercado laboral. Porque es bastante paradójico, ¿no? Alto paro y un montón de vacantes en empresas. Pero es lo que se nos está dando. Y la nueva ley de FP pretende evitar eso. Bueno, hasta aquí la filosofía y todo lo que se pretende ser y todo lo que debe ser. Ahora vamos a aterrizar en la tierra. ¿Vale? ¿Cómo se materializa esto en la nueva ley de FP? Bueno, pues tenemos, de entrada, dos regímenes. El régimen general y el régimen intensivo. ¿Y eso qué quiere decir, a grosso modo? Podéis elegir que el alumno esté más horas en empresa o que esté más horas en el aula. Y eso también lo vais a decidir las empresas. ¿Vale? ¿Cuánto es más y cuánto es menos? Pues una opción es que se den de las 2.000 horas totales que son en los dos años entre 500 y 700 horas en la empresa. Como mínimo 500 horas. ¿Vale? En este modelo, que sería el régimen general, pues evidentemente en la empresa se imparten menos contenidos porque están más horas en el aula. Y además es un régimen no remunerado. Algunas comunidades autónomas están dando la opción voluntaria de que si quieren, por ejemplo, en Andalucía existe la opción voluntaria de que si las empresas quieren pagar, lo puedan hacer. Pero en principio, aunque es dual, sería no remunerado. Por otro lado, tenemos el régimen intensivo. Es lo mismo, pero más horas. Aquí el alumno haría entre 500, perdón, entre 700 y 1.000 horas, es decir, hasta incluso la mitad de la formación no se llevaría a cabo en el centro, sino en la empresa. Habría más contenidos impartidos en la empresa y, en este caso sí, a partir del 1 de enero de 2029, todo el alumnado tendría que estar en contrato para formación del empleo, el que publicó el Ministerio de Trabajo el pasado verano. ¿Verdad? Eso quiere decir que el alumno cobraría la parte proporcional del salario mínimo interprofesional. Si trabaja todas las horas ese mes, pues cobraría el salario mínimo. Y si trabaja, pues trabaja, me refiero, hace practicas en empresa. Y si hace la mitad de horas, pues la mitad del salario mínimo. ¿Vale? Hasta entonces, hasta ese 1 de enero de 2029, ¿cómo se gestiona? Pues exactamente igual que se está gestionando la dual hasta ahora. Puede funcionar en contrato de beca a través de la comunidad autónoma, tal y como se está haciendo ahora. Que sabéis que vienen a ser entre 4 o 6 euros la hora. ¿Vale? Pero a partir del 1 de enero, todos en contrato de formación. En ambos casos, por eso está puesto así, cabe la opción del teletrabajo, si así lo consideráis en la empresa. Nuevamente, eso lo decide la empresa, no el centro formativo. Por lo general, lo habitual es poner más horas en segundo, más que nada porque el alumnado pues está más trilladito ya. ¿Vale? Salvo excepciones, todas esas horas se hacen durante, durante el curso formativo en las horas de clase. Es decir, no son extras como hacemos ahora. Ahora tenemos un concepto de dual un tanto particular. El alumno hace todas sus horas en el aula y cuando no está en el aula, pues se acaba de morir en el centro formativo. Ahora no. Habrá días que ir al centro formativo y días que ir a la empresa. No son sobre las horas de aula, sino como sustitución de las horas de aula. ¿Vale? Y salvo, hombre, claro, si estáis en el sector de turismo, pues lógicamente será donde más falta haga. En esos casos sí, pero en general será como sustitución de las horas de clase. Perdona, es que me muevo mucho, lo siento. Ya sé que soy horrible en plano, pero lo que hay es que no puedo hablar si no me muevo. Vale. ¿Cotización a la seguridad social? Mi mujer se vuelve loca cuando hablo por teléfono. Imagínate por la casa. ¿Vale? Bueno. ¿Cotización a la seguridad social? Pues todos cotizan a la seguridad social, ya bien sea régimen general e intensivo. Y seguramente vuestra pregunta es, ¿y quién lo va a gestionar y quién lo va a pagar? Esa es una excelente pregunta para la que no tenemos respuesta de cara al futuro, pero yo os diría a las empresas que vosotros no vais a ser. ¿Por qué? Porque si sois vosotros se acaba la FP. Porque como tenéis la chartén por el mango, porque no tenéis ninguna obligación, pues vosotros no vais a ser porque si sois vosotros se acaba el sistema. ¿Vale? Bueno, esa es mi opinión, pero vamos, es como yo lo veo. Y luego además, que a mí me parece súper interesante, el profesorado también podrá realizar las prácticas junto con el alumnado. Claro, podrá si puede, porque a lo mejor tiene otras clases y no puede. Pero la opción está. ¿Vale? Bien. Vale, aquí me voy a pasar de esto un poquito. Claro, estamos diciendo que la formación se lleva entre... ¿Dónde está? ¿Cuánto tiempo llevo por saber cómo gestionar? Ah, vale, perfecto. ¿Eso es lo que llevo o lo que queda? Vale, llevo la mitad. Bien, vale, gracias. Estamos diciendo que la formación se da compaginada entre el centro formativo y la empresa. Claro, eso significa que en principio lo que dice la ley es que tenemos que coordinarnos con la empresa para ver qué imparte el centro y qué imparte la empresa. Vale. Aquí empiezan las cosas complicadas. Y yo os voy a decir primero lo que dice la ley y luego vamos a aterrizarlo en la vida real. Porque una cosa es lo que dice la ley, que el papel lo lleva todo. Primero no se asuste nadie. Primero vamos a decir lo que dice la ley y luego vamos a ver cómo se aterriza esto. La ley dice lo siguiente. Dice que el centro formativo y la empresa tienen que dialogar entre sí y llegar a un acuerdo de esto enseñas tú, esto enseño yo. Eso además tiene que estar escrito en una cosa que se llama el plan de empresa, que además estará escrito en un lenguaje que se llaman resultados de aprendizaje. Donde, por ejemplo, te puedes encontrar figuras literarias como determina la forma y dimensiones de productos a construir interpretando la simbología representada en los planos de fabricación. Así en esos términos que están en la ley. Es como dice la ley que tiene que estar escrito ese plan de empresa dialogado entre centro formativo y empresa. Y al final el tutor de la empresa, ojo, os estoy diciendo lo que dice la ley, el tutor de empresa, ¿qué es lo que tendrá que hacer? Pues tendrá que coger y valorar cada alumno que ha tenido en prácticas este resultado de aprendizaje. ¿Este alumno es capaz de determinar la forma y dimensiones de los productos? Sí, sí, no. Y luego hacer una valoración cualitativa. Eso es lo que dice la ley. ¿Cómo se aterriza esto? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se aterriza esto en el aula? A ver, esto va para los centros formativos. Primera, si queréis hacer que el plan de empresa sea real, tenéis que hacer un plan de empresa para cada alumno, porque en cada empresa van a haber cosas distintas. Si tenéis 25 alumnos tendréis 25 planes de empresa. Cuando estén en el aula tendréis que dividiros en 25 y tendréis que dar 25 clases diferentes. No es factible. Todos los alumnos tienen que llevar el mismo plan de empresa. No hay otra. Como todos los alumnos tienen que llevar el mismo plan de empresa, pues tenemos que aceptar que el plan de empresa va a ser... No, mentira, no. Va a ser orientativo. ¿Vale? Meramente orientativo. ¿De acuerdo? Meramente orientativo significa lo siguiente. Que para que esto funcione y en todas las comunidades autónomas menos Madrid ya se ha aceptado y ya incluido comunidad valenciana, así va a ser, no os compliquéis la vida los centros formativos. Cogéis todos los módulos, cogéis un resultado de aprendizaje por módulo, el que más rabia os dé lo escribís y ese es el plan de empresa. Oye, pero no teníamos que negociarlo con la empresa. Recordad que la única empresa cuya misión es formar alumnos es el centro formativo. La misión de la empresa es producir, no es formar alumnos. Así es que cogéis un resultado de aprendizaje de todos los módulos y creáis el plan de empresa. Habrá sectores que me van a matar por lo que estoy diciendo, pero es como yo lo veo. ¿Vale? Entonces, vais a la empresa y le decís, no le decís, oye, en esta empresa el alumno será capaz de determinar la forma y dimensiones de los productos a construir interpretando la simbología representada en los planos de fabricación. Ni se os ocurra. Le preguntáis, ¿va a leer planos aquí? ¿Vale? ¿Va a fabricar piezas? Y si eso es lo que necesitáis y la respuesta es sí, ya tenemos el plan de empresa hecho. ¿Qué tenéis que hacer las empresas? Vuestro trabajo, con un aprendiz al lado y según vaya viniendo la producción, pues va aprendiendo. Pero luego habrá que poner el superado o no superado. Eso es sencillísimo. Si el chaval o chaval ha ido bien, sí a todo genial. Y si no ha ido bien, no, fatal. Claro, y decís, ¿y el centro formativo? ¿Cómo va a poner la nota con eso? Perdonad los centros formativos, ese es su problema, no es el vuestro. Vuestro problema es sacar la producción adelante. Así es que, ¿cómo se hace el plan de empresa? Centros formativos. Cogéis todos los módulos, un resultado de aprendizaje y lo escribís. Vais a la empresa y le preguntáis, oye, ¿aquí va a leer planos? ¿Va a hacer piezas? Sí, perfecto, adelante. La empresa va trabajando y tiene un aprendizaje al lado. Baje bien. Sí, 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 genial. Va mal. No, 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 ni para barrer. Ya está. Porque si no lo hacemos así, pasará lo mismo que con el tema de la seguridad social. Se cierra el grifo, el sistema se hunde. ¿Vale? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Una hora en empresa vale más que cinco horas en el aula, o al menos que cinco horas en mi aula. Así es que, si habéis elegido bien la empresa, ¿qué más os da lo que estén dando en esa hora si está bien elegida? Va a ser mucho mejor que lo que podamos hacer en el aula. A ver, levantad la mano los de centros formativos que hayáis tenido un solo alumno, uno solo, que haya cumplido el currículum de las FCT en empresa. En doce charlas que he dado, he hecho la misma pregunta, nunca nadie ha levantado la mano. ¿Vale? Y no nos ha preocupado, porque si la empresa está bien elegida, nos da igual lo que pase ahí dentro. Será excelente y será mejor que lo que podemos hacer en el aula. ¿Vale? Porque ahora que nos viene todo el mogollón, ahora nos ponemos exquisitos con cosas que nunca nos han importado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, nos relajamos, hacemos ese plan de empresa, un resultado de aprendizaje por módulo los llevamos todos, hay otras formas de hacerlo, pero ahora no tenemos tiempo de explicarlo. ¿Vale? Si la empresa es adecuada, le damos libertad absoluta para que se mueva. Y si la empresa lo hace mal, es culpa nuestra que no la hemos seleccionado correctamente. ¿De acuerdo? Vale. Seguimos. Esto ya lo hemos visto. Esto también lo hemos visto. Perfecto. Ahora, dedicado más sobre todo a las empresas. ¿Quién decide cómo va a ser el modelo de empresa? Pues las empresas, por eso se llama modelo de empresa. Si los centros formativos, vamos, como me pasó a mí en el primer momento, oye, vamos a hacer este modelo y tal. Pues si no les gusta, se cierra el grifo y se acaba el sistema. ¿Qué podéis pedir las empresas? Pues, por ejemplo, podéis pedir si queréis alumnado en general o en intensiva. Por cierto, no todos los que cojáis tienen que estar o en general o en intensiva. Podréis tener en general y en intensiva. Eso es un follón para el centro formativo, pero que se aguanten. ¿Vale? Podéis elegir si queréis que cuando estén en empresa sea en periodos compactos o ahora vienen, ahora van, ahora vienen, ahora van. Yo probé ese modelo y, sorprendentemente, el de vienen, van, vienen, van. A mí me gustó mucho, pero las empresas tienen que querer. Si no quieren, pues compacto. Tienen que elegir si quieren que vengan por semanas completas o quieren que vengan solo algunos días a la semana. ¿Vale? Eso sí, centros formativos. Si eligen, que es lo habitual, que vayan por semanas completas, nos queda más narices que dualizar todos los módulos. No hay otra forma. ¿Vale? La empresa elige y vosotros asumís las consecuencias. Es lo que hay. ¿Vale? Luego tenemos otra cosa. Los centros formativos, nuestro ideal sería que vosotros quisierais hacer el modelo multiempresa. ¿Y eso qué es? Es el modelo en el que todos los alumnos pasan por todas las empresas. En ese caso, todos los alumnos aprenderían lo mismo, el plan de empresa sería el mismo para todos y, además, sería verdad. No sería meramente orientativo. ¿Vale? Pero lo habitual es que las empresas, yo no he conocido ningún sector empresarial que lo quiera hacer. Si os parece bien que todos los alumnos roten por todas las empresas y se lo queréis plantear al centro formativo, pues será una maravilla para el centro formativo. 99,8% de los casos no va a ser así. Cada alumno va a una empresa durante los dos años. El centro formativo, pues asume las consecuencias y lo organiza como sea. ¿Vale? A ver, veréis, diréis, Jorín, este siempre está haciendo crema a las empresas y tirando el problema al centro formativo. A ver, es que estamos al servicio de la empresa. Es lo que hay. ¿Vale? Nuestro cliente. Vale. El tercer punto. Vamos a ver, ¿qué puede ofrecer la nueva FP a las empresas? ¿Qué podéis sacar las empresas de la nueva FP? Pues por un lado, una mayor participación en la formación de la futura cantera. Como tenéis desde el principio una mayor participación, tenéis una mayor participación en esa formación de la futura cantera. De esos trabajadores que ahora mismo no encontráis, podéis formarlos desde el principio. ¿Qué más os ofrece la nueva FP? Pues os ofrece, y esto es bastante importante, lo voy a decir muy rápido porque es muy... Son... Si no, gastaría todo el tiempo. Pero es importante que lo tengáis en cuenta. Os ofrece lo que se ofrece, lo que se llama como microacreditaciones. Y además microacreditaciones que se van construyendo unas sobre otras. A ver, tenemos... Por un lado tenemos los grados D. ¿Vale? Los que tenemos aquí como grados D. Que son los títulos de FP de toda la vida. ¿Vale? Pero luego además, imaginaos que no os interesa que vuestros trabajadores hagan un título completo, pero sí os interesa que cursen un módulo específico. Se puede hacer. Y se puede... Eso se llama un grado B. Módulos sueltos. Y lo podéis hacer de dos maneras. Manera 1. En los títulos que da el centro, sobran plazas en los módulos, pues en ese módulo metéis a los trabajadores que os interese. Y se les certificará como grado B. Pero también podéis pedirle al centro que os dé una formación específica de ese módulo compacta en julio, por ejemplo. También se lo podéis pedir. Pero imaginaos que decís, no, 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 un módulo sigue siendo demasiado grande. A mí de ese módulo de automatismos neumáticos, hidráulicos y eléctricos, solo me interesa la parte de hidráulica. También se lo podéis pedir. Se lo podéis pedir que en julio os haga una formación de cuatro días de hidráulica, de ese trocito del módulo. Se llama grado A. ¿Vale? Y se le acreditaría a la alumna, a vuestros trabajadores. Y si a lo largo de los años han hecho todos los trocitos de un módulo, se les da el módulo. Y si a lo largo de los años han hecho todos los módulos de un ciclo, se les da el ciclo. ¿Vale? Y luego los grados C son lo que se llaman los certificados profesionales. También podríais solicitarle a vuestro centro, ¿vale? Que hasta ahora se lo lleva a la hora, pero ahora también lo puede llevar a los centros formativos, que organicen un certificado profesional. Aquí habría que coordinarse con consellería, para los usuarios del profesorado, pero también sería una posibilidad que podéis hacer. ¿Vale? Esto lo vamos a saltar. También se os puede acreditar por experiencia profesional. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que trabajadores que lleven tres, según el nivel, para grado básico dos años, para grado medio y superior tres años, dos, tres años de experiencia, pueden ir al centro en cualquier momento y decir, acréditame mi experiencia. Y se les va acreditando las competencias profesionales, por experiencia profesional. Y si esas acreditaciones, si esas acreditaciones, si esa experiencia que tiene el profesor, el trabajador, es suficientemente amplia, ¿vale? Eso serían los grados C, ¿vale? Si es suficientemente amplio, podría llegar a convalidar por experiencia profesional todos los grados C, todos los certificados profesionales de una titulación de FP. ¿Vale? Eso hasta ahora no era así, pero en septiembre y octubre, cuando se publiquen los nuevos reales decretos de los nuevos certificados profesionales, sí será así. ¿Vale? Y entonces puede acreditar por experiencia profesional, si tiene suficiente experiencia, puede llegar a acreditar todos los certificados profesionales de una titulación de FP. ¿Y eso qué quiere decir? Que solo, entre comillas, solo, le faltaría cursar IP1, IP2, inglés, sostenibilidad y proyecto, para obtener la titulación completa. ¿Vale? Lo de solo, porque claro, pues no es tan solo, pero bueno. Bueno, además, las empresas podéis ir a consellería y solicitar hacer una acreditación masiva. ¿Y eso qué quiere decir? Imaginaos que decís, mira, es que todo el trabajador que haya pasado cuatro años por este puesto, que tenemos muchos, tiene más que aprendido este certificado profesional. Vais a consellería, se lo comentáis y automáticamente todos los trabajadores que lleven cuatro años en ese puesto, ¡pum!, obtienen la certificación profesional. ¿De acuerdo? Eso también lo ofrece la nueva ley de FP. Y los instructores de empresa, por el mero hecho de haber sido instructores de empresa, automáticamente también reciben la certificación profesional. ¿Vale? ¿Qué más cosas os ofrece la nueva ley de FP? Pues, por ejemplo, os ofrece hasta 200 horas, en este caso sí, extra de formación, en cosas específicas de vuestro sector. Por ejemplo, imaginaos que decís, es que aquí en nuestro entorno hay una cosa que no está en ningún currículo de FP, ¿vale? Pero que es necesario enseñar a nuestros alumnos. ¿Vale? Bueno, pues podéis dar 200 horas extra de formación al alumnado en las prácticas en empresa para formarlo específicamente en eso. Y además, si lo habláis con consellería, de eso se encarga el centro formativo, no os preocupéis, ¿vale? Se acreditaría a nivel autonómico. ¿Qué más cosas se ofrece? Se ofrecen los programas formativos en empresa. ¿Y eso qué quiere decir los programas formativos en empresa? Pues, quiere decir que, sobre todo para empresas grandes, si tenéis muchos trabajadores sin ningún tipo de título, que no tienen ni la EGB ni la secundaria obligatoria, ¿vale? Yo es que ya hablo en términos de EGB, ya soy viejuno, ¿vale? Podéis, si sois grandes empresas, sobre todo está pensado ahí, podéis ofrecer vosotras programas formativos de grado medio, donde elegís vosotras los módulos que queréis que más os interesan y podéis poner hasta el 25% de módulos específicos para vuestra empresa. Y a lo largo de cuatro años, esos trabajadores podrían obtener un título de grado medio, ¿vale? Sobre todo está pensado para grado medio. Y para esto podéis solicitar financiación estatal. ¿Qué más cosas os ofrece? Pues, os ofrece la oportunidad de que mandéis expertos a empresa, ¿vale? Pueden ser expertos en activo o expertos senior, prejubilados o en jubilación parcial. Yo he probado eso, dos jubilados que teníamos en el aula, y ha sido la mejor experiencia docente que he tenido en mi vida. Así es que, si me queréis mandar jubilados, yo los cojo a todos, ¿vale? Porque fue absolutamente excelente. Además, para bien y para mal, como se van a jubilar, no guardan secretos profesionales. Cada minuto que hablan vale oro, ¿vale? Bueno, y el último punto. El punto que he llamado ayuda, ¿vale? ¿Qué tipo de ayuda os voy a solicitar? Bueno, pues os voy a solicitar ayuda no solo como profesor. ¿Vale? Por eso necesito hacer un poquito de storytelling. A ver, yo cuando conocí a mi mujer, mi mujer es natural de Girona, ¿vale? Y cuando la conocí, ella es diseñadora gráfica y trabajaba en la ciudad de Barcelona como diseñadora gráfica en una empresa dedicada a bodas, bautizos y comuniones. Sector de diseño gráfico, bodas, bautizos y comuniones. Claro, yo ya era profesor en Almusafes, y era un engorro, pues esta, lo dicen como la canción, ¿no? La distancia es el olvido. Pues decidimos montar nuestra propia empresa de diseño gráfico, ¿vale? En Valencia, aplicado a bodas, bautizos y comuniones. Sabéis cómo es montar una empresa mejor que yo. Coges todos tus ahorros, los inviertes, ¿vale? A partir de ahí tienes más gastos, al principio tienes más gastos que ingresos, con lo que sigues acumulando deuda, poco a poco tus ingresos van incrementando, y llega un momento que tus ingresos superan los gastos. Es el momento que más gastos has tenido, porque ya has metido todo el dinero que había, ¿vale? Y a partir de ahí empiezas a recuperar. Hasta que llega un momento que recuperas toda tu inversión y todo lo que ganas es beneficio. En nuestro caso fue un poquito más duro. Cuando llegamos a conseguir que los ingresos, tres meses después de conseguir que los ingresos superasen los gastos, bodas, bautizos y comuniones, llegó el coronavirus. Lo perdimos todo. Todo, ¿vale? Afortunadamente yo yo era profesor y pudimos comer, ¿de acuerdo? ¿Por qué os cuento esto? Pues porque no solo os hablo como profesor, también he sido empresario. Además he visto la parte fea de la empresa. Invertirlo y perderlo todo, ¿vale? También he visto esa parte. Entonces, la ayuda que os voy a solicitar no es solo como profesor. También es desde el campo de la empresa, ¿vale? Por cierto, para que no os quedéis con el mal sabor de boca de que lo perdimos todo, la cosa no acabó mal. Mi mujer al final pues acabó trabajando como diseñadora gráfica en sector industrial y estuvo pues más de dos años hasta que pues este lunes la empresa está destruyéndose y el lunes le tocó a ella, ¿vale? Pero hasta este lunes ha estado diseñadora gráfica. Así es que si buscáis una diseñadora gráfica y estáis de enhorabuena. Porque ahora mismo y por tiempo, poco tiempo, tengo la mejor disponible, ¿vale? Bueno, pues nada. Vamos a ver, es... Mirad, bueno, sale todo junto, no pasa nada. A ver, esta nueva ley de FP, ya para acabar, da un gran poder a las empresas a la hora de formar a la cantera. Pero como decía el tío de Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Se os está dando mucho poder para formar a la cantera y evitar ese problema laboral que tenemos, ¿vale? Donde hay mucho paro y muchas ofertas no cubiertas. Se os está dando el poder para evitar ese problema. Lo cual conlleva que se os está dando también una gran responsabilidad. Según CaixaBank, hemos conseguido en 10 años, no hemos llegado al 5% de dual. Y encima esa dual es falsa. Porque no es la dual que tenemos ahora, que a veces van al centro formativo y a veces a la empresa. Es una dual donde el alumno hace todo lo que tiene que hacer en el centro y además acaba muriendo en la empresa porque no da basto, ¿vale? O sea, hemos conseguido en 10 años el 1% de dual real. El año que viene necesitamos el 100%. Las empresas, no hay más opción. O nos ayudáis o esto se hunde, ¿vale? Y cuando digo esto se hunde, no me refiero a que se nos hunde los centros de FP. Me refiero a que se nos hunde aún más el mercado laboral. Porque si ya lo tenemos mal para formar a la cantera que necesitamos, imaginaos si se hunde el sistema de FP, ¿vale? Entonces, fijaos que lo que dice la ley es que si no llegamos a poder encontrar suficientes empresas, los formemos en el aula, las prácticas. ¿Es ese el tipo de cantera profesional que queréis? Así es que ahora mismo nos necesitamos. Y nos necesitamos más que nunca. Porque de vuestro compromiso, de nuestro compromiso, tanto de empresas como de centro formativo, va a depender que la nueva ley de FP sea un rotundo éxito o un absoluto fracaso. Muchas gracias.